Yo iba en una moto en la fontana, iba así, había una Hilux Turbo acá y había un Peugeot adelante. Yo iba en la fontana y paró el semáforo, salí, cuando salí, la camioneta estaba con las ruedas dobladas así. Y yo cuando pasó así, me chocó, pegué en el cordón y pegué contra todos los fierros de la fontana. ¿Y esto de qué altura en el centro? Claro, antes de la Automóvil Club, una cuadra antes. Encima lo tomó la cámara del frente del Banco Nación, después lo tomó una atrás. La camioneta se ve perfecta, pero la patente está nublada. Y no sé por qué no la pueden encontrar. ¿Qué daños tuviste vos? Yo tengo toda la mitad quebrada. Tengo esta pierna, rodilla, pierna, tengo platino en el fémur, en tres partes, y la cadera levantada. ¿La camioneta se bajó alguien, siguió su marcha? El hombre hizo así, porque yo después vi el video, tengo ahí en el video está. Hizo así y paró en 45 acá, donde era todo importado, al frente está el Automóvil Club. Yo estaba tirado acá. Viene caminando, hablando por teléfono, se ve el hombre, no se le ve la cara. Viene caminando, queda ahí, no sé qué. Viene la policía, cuando viene la policía, cruza, se va su camioneta de vuelta, se queda ahí, a una cuadra. Y, espera, vino la ambulancia, me levantó a mí, todo esto un buen rato. Vino la ambulancia y él se fue, y cuando se fue la ambulancia el patrullero se fue, agarró su camioneta, y ahí lo tomó la cámara del frente del Banco Nación. ¿En el momento nadie lo pudo identificar, decirle que había sido él? No, pero gente había por todos lados. Sí, en el video se ve todo. Por eso es raro, yo digo, yo estaba consciente, ¿no? Si encima estaba con la mitad toda torcida, va, todo. Y estaba consciente, yo me acuerdo todo cómo fue. La idea es ubicar a esta persona, que sea responsable. ¿El tratamiento lo tuvo que hacer usted solo? El tema es que me dejó sin trabajar, yo no puedo hacer nada. Porque yo no puedo, camino hace poquito, por eso ahora estoy empezando todo. Porque yo estuve en cama, tenía fierros acá, metido. Hace muy poco que camino, y si yo no amago las cosas no las hace nadie. Y el hombre no se da cuenta de que me dejó inválido, me dejó sin trabajar. ¿Cuándo fue el accidente? 7 de septiembre del 2011, a las 12 y 20 del mediodía.